El desarrollo de la estrategia territorial contra el crimen organizado, una estrategia articulada entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General. En horas de la madrugada fueron incautados un total de 800 kilos de marihuana y la captura del conductor de un vehículo mediante la modalidad de doble fondo, exactamente corresponde a una pared falsa en el mismo vehículo, modalidad de ocultamiento, fueron incautados esto a cargamento ilegal de marihuana. Es una modalidad que se está utilizando con el fin de poder engañar a las autoridades, pero en desarrollo de esos controles importantes en esta vía del sur del país, hemos podido realizar esta importante incautación con el fin de poder afectar todas las rentas ilegales de los grupos armados organizados residuales que delinquen en el departamento del Cauca. Venía del norte del departamento, se ha podido evidenciar la participación del grupo armado organizado residual, columna móvil Dagoberto Ramos, quienes realizan el control en estos sectores donde cultivan la marihuana, tenía su destino el sur del país, se ha podido establecer unos grupos ilegales que pretenden pasar esta droga hacia otros países del sur del continente. Estamos hablando por el tema de dólares de la venta en dólares del estupefaciente, se ha podido evidenciar una ruta ilegal hacia Ecuador, Perú y Chile. Unos importantes resultados en la afectación de las rentas ilegales de estos grupos armados organizados residuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!